El ángel es tercero Por ahí sola no me quiero escuchar Que me abriendo por el grado del desierto Por ahí me quitan los pies a la vacuna Que dio la mano que yo no pudiera morar Y ahora que el vino de la ley Que el sufrimiento me ha enterado por la vida Y la juventud de mi vida Y la juventud de mi vida Y la juventud de mi vida